El amor es un viento Ni con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadito, ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir, bajo de una borrachera Y un negrito ecuatoriano, ay pa' bailar a donde quiera Con cuatro paquetes de vela, cantaba la chamaría Cuatro paquetes de vela, una media que lleve Cuatro paquetes de vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque diga que acabó, que no me da emparenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Cuatro paquetes de vela, cantaba la chamaría Ella es bella, un bello y una estrella Y a los hombres y a los pastela Apuesto su mirada en el hombre que amo Nada nadie tendrá por atraparlo Matumba, matumba, no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Matumba, matumba, buscamos con balca Tumajé a tu hechizo, eres de mamá Matumba, matumba, buscamos con balca Tumajé a tu hechizo, eres de mamá Matumba, matumba, betona, cumplea Tumajé a tu hechizo, eres de mamá El amor es un viento que te muestra El amor es un viento que te muestra Y a los hombres y a los hombres que te muestra Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena Yo quiero que te pongas tu collera nueva Por la mala, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mala, por la buena Yo quiero que tu boquita sabe a hierbabuena Por la mala, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mala, por la buena ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Y qué sabor! Que destapen copas y las botellas Y ahora vengo con la caletera ¡Ay! Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el mar Nacida en las olas que viene el mar Y su melodía y su melodía Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Cumbia caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el mar Nacida en las olas que viene el mar Nacida en las olas que viene el mar De Colbert, presente Quise besarle a Dios y a la iglesia me fui Y en el altar mayor a dos novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía No puedo comprender que en la iglesia de Dios En el altar mayor cometa una traición Esa infame mujer que un día me juró Quererme solo a mí le dio otro el corazón Para mi gente andina Allá voy Quise besarle a Dios y a la iglesia me fui Y en el altar mayor a dos novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía No puedo creerlo No puedo comprender que en la iglesia de Dios En el altar mayor cometa una traición Esa infame mujer que un día me juró Quererme solo a mí le dio otro el corazón Bueno Y me quedo solo Déjala que se vaya Vamos bailando Bebé Rico Sí ¡Bien! 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 Tantas caleñas tan lindas que hay y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amaridos ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? ¿No puede compararse conmigo? Si yo soy una dama y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora pues todo lo inventa Con tal de atraparte mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Sonora cien por ciento Puro dinamita De Ana y Dita ¿Cuál otra? Que tiene ella ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una roca amaridos No lo ves No lo ves Es una cualquiera pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Ella es jugadora pues todo lo inventa Con tal de atraparte mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Te equivocaste Porque ella no vale más que yo Ay Gózala, gózala